Voy a salvar en este momento a una persona más. No la salvo porque sea el mejor combatiente, ni porque crea que merece quedarse en combate. Mi deber, cuidar de ustedes. La lesión de este combatiente hace que en este momento lo insonere de pasar la prueba de la cinta. Alondra, que hace soñar. Alondra, Alondra, con lo que sería el centro. Alondra, con un agradecimiento hacia la Reina Madre, no caería nada mal. Muchas gracias, Reina Madre, por darme una oportunidad. En realidad, he venido cuidándome todo este tiempo para curarme la lesión de la costilla. Ya soy casi a una semana de estar a mi 100%, así que la próxima semana ya con todo por el equipo verbé. Reina Madre, quería aprovechar justo, igual también Renzo lo subió, avisa la lesión que tiene. Además, chicos, hoy el equipo ganador también salvará una persona más de tu equipo. O sea, hay que competir con todo. Muy bien, perfecto. Ya está. El público puede sanar a su favorito en www.tv.tv. La Reina Madre ya salvó a Alondra. El equipo que gana el día de hoy salvará a otra persona. También, con más regalos por parte de la Reina Madre. Ahora, me invitan que, al parecer, tenemos una pequeña información por parte de la producción para ver un cambio para poder salvar a... Si usted quiere salvar a su combatiente, hashtag y el nombre de su combatiente. Y el nombre de la persona que quiere salvar, así es. Porque eso quiere decir que el nombre que sea de tendencia, en comparación, obviamente, a todos los chicos que ustedes están mencionando, será el salvado. Hashtag y el nombre de la persona que quiere salvar. Tiene que mantenerse durante todo el programa. Hasta el final del programa. Nosotros cuando estemos diciendo, chao, hasta mañana, y en ese momento esa persona está por encima de los demás, esa persona va a ser la que el día viernes se va a librar de la eliminación. Así es. Así es que, póngase a votar y esperemos que... Perdón, ya no lo dijimos, pero el día de ayer hemos tenido dos tendencias a nivel mundial. Esto es verdad. Dos tendencias. ¿De verdad? ¿De verdad no lo mencionamos? Dos tendencias. Dos tendencias a nivel mundial. La primera fue la de... Combate Lobs, que es la de Jenneries, y la de ATV, el canal del mundial también. Yo me imagino que él es de Jenneries y debe estar ahorita viendo ese hashtag. Claro, y están diciendo, ah, estos son los originales. Muy bien, vamos a ver entonces qué pasa, chicos. A esforzarse, porque el día de hoy ustedes podrán salvar a un combatiente más. Mucha suerte. Empecemos entonces a competir. Así comienza entonces combate. Vamos con la primera prueba.